¿Extrañías jugar a la pelota o no? No, es decir, ahora jugaba una vez por semana, jugábamos con amigos y me gustaba, pero no lo extraño. ¿Y cuando te retiraste, te costó, te retiraste bien como quisiste? No, yo no, en el momento no lo sufrí, yo lo sufro después. Pero al principio era como que yo ya el duelo lo había hecho, ya había hecho el partido despedida y dale para adelante, quería estar con mi familia y nada, yo creo que después vino lo duro para mí, yo creo que para cualquier jugador, yo no estaba preparado. No, pero ¿qué te pasa Beto después? Es decir, uno cuando está en el fútbol es el deporte más lindo de poder disfrutarlo, ir a entrenar, poder estar con los utileros y después cuando estás en tu casa solo perdés todo eso y ya es como que le ocupaste un lugar a tu familia, a tu señora, que vos estás todo el día en tu casa, por eso uno dice siempre, dejás el fútbol y comprate un kiosco y andate todas las mañanas al kiosco. Una actividad. Es así, yo lo manejé de estar en mi casa, disfrutar de mis hijos, era más chico, mi hija más chica no me vio casi jugar, nació en el 2000 en Portugal y era como que quería compartir con ella. Pero bueno, nada, después me di cuenta de que me había equivocado en no prepararme, en no prepararme para el retiro. Sí, pero ¿cómo, Beto, yo siempre pregunto eso porque nos pasó a todos? Sí. ¿Cómo te vas preparando si vos estás jugando y estás metido en esa burbuja que estamos nosotros? Nosotros lo que más nos cuesta es en las mañanas cuando nos levantamos que no vamos al entrenamiento, porque el entrenamiento era reírse, que uno cuente una historia, que el otro le viene con... Pero ¿cómo te prepara? ¿De verdad? ¿Cómo te prepara? ¿Quién nos prepara? Nadie nos prepara. No, no, bueno, los psicólogos me parece que hoy, por eso todos los equipos tienen que tener... Bueno, tienen todos psicólogos. Pero hoy ya lo tienen. Sí, 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 pero antes no nos preparaban para eso. O mismo yo me retiro del 2003, tendría que haber buscado un agente profesional para poder retirarme, saber de qué, prepararme para otra cosa. O sea, pero no, mi cabeza era mantenerme en mi casa, olvidarme del fútbol y después empezás a buscar esas cosas. Bueno, trabajé con ustedes mucho tiempo y la pasé bárbaro, ¿no? Pero bueno, en el 2011 yo tengo, a veces pienso, ¿por qué me pasó lo que me pasó cuando tuve el cáncer de tiroides, no? Y bueno, uno se pone a pensar y dice, ¿puede ser de estar tan presionado, presionado, de pensar, de pensar? Te pueden llegar estas cosas, ¿no? ¿Te aburrías, Beto? ¿Te aburrías? Sí, sí, sí. Sí, te aburrías. Sí, me aburrías. Es decir, está bien, podés tomar mate todo el tiempo. Dos, tres, cuatro, cinco meses, pero bueno, llega el momento. Yo soy demasiado tranquilo también. A mí me gusta la familia. Bueno, con mi señora llevamos 35 años de casado. Muy bien. Tres hijos maravillosos. Bueno, dos ya se fueron de casa. Nos queda la más chica, pero disfrutamos muchísimo. Porque decir, el jugador de fútbol, en mi caso, nos casamos muy jóvenes, viajamos por todo el mundo, y es que formamos ese núcleo para todos lados juntitos. Y mismo teniendo mi papá, mis suegros, que son de Arocena, no los veía tanto. Es decir, mis hijos no disfrutaron tanto los abuelos. Nada. Estábamos lejos todo el tiempo, entonces, por eso... Y aburrirte, ¿qué te hacía pensar? Decir, che, extraño el vestuario, extraño a mis compañeros, ¿te deprimías? Sí, porque te vas metiendo, dando máquina. Te vas a decir, yo no hice cursos de entrenador, porque a lo mejor si me hubiese metido, que sí, quería ser entrenador de fútbol, pues dale. Es bárbaro, porque podés encontrar un equipo mañana, pasado, dentro de dos o tres meses, pero estás preparado para eso. Yo decía que técnico no lo iba a hacer. No lo iba a hacer y no lo... Es decir, lo hice ahora último, porque mi hijo, que Micael, el más grande, que tiene 33, bueno, le encanta ser entrenador, es entrenador, nos dirigió en Intercountry, y ahora está en un club, ahí en Real Pilar, y me dice, dale, papá, acompáñame, hacelo. Bueno, y lo hicimos ahí con Menotti, y bueno, nada, tengo el curso, pero por acompañarlo más que nada a mi hijo, ¿no? No es que yo sentía la necesidad de poder ser técnico, ¿no? Es una historia, la de los jugadores de fútbol, más de ustedes que fueron jugadores de elite, ¿no? La verdad que todos los que están acá han tenido su gran momento, su tapa de gráfico, tapa de diario, tapa, y dejaron, el Beto Acosta, decís el Beto, es el Beto Acosta, o sea, en San Lorenzo es el Beto Acosta. Y todos los fines de semana, todos los fines de semana están la tapa de algo, porque se había hecho un gol. Y empieza el teléfono a sonar distinto, no sonar... Totalmente, totalmente, sí, sí, es decir, pero es normal. Se sienten olvidados a veces. Es normal, pasa que nosotros somos especiales, yo sigo siendo jugador de fútbol y somos especiales, es decir, en su momento, es decir, estábamos en un club, mismo en San Lorenzo, y teníamos una persona, en este caso Pepinó, que nos ocupaba de todo, es decir, nosotros decían, tenemos que pagar esto, pagar lo otro, y no hacíamos nada. Nada. Y llega el momento de que estás en tu casa y tenés que pagar la luz, tenés que pagar, pero tenés que ir vos, tenés que ir al banco, tenés que ir vos. Y a mí me gusta todo eso, la verdad que porque... Pero no lo habías hecho nunca. Pero no lo había hecho nunca. Y en esas cosas, decir, y yo soy muy amiguero también, soy muy de los amigos, y ya a veces no te llaman como te llamaban antes, y a veces me enojo, me peleo con mi señora diciendo, pero uy, este no, ¿qué pasa? Que hace dos meses que no me llama, o... Pero es una locura mía nada más, porque decir, no, yo me tengo que adaptar un poco, es decir, el tiempo va pasando, y el tema de las amistades, es decir, vos elegís tus amistades y las querés como son, nada más. Beto decía recién, dos chicos ya se me fueron, ¿no? Claro, Micael, que es el más grande, bueno, nos regaló un hermoso nieto, Enzo, y la del medio, Sol, que es médica, obstetra, también lo tenemos a tres cuadras, cuatro cuadras de casa, pero bueno, también se fue a vivir sola en pandemia, por el miedo a contagiarnos, ella estaba en el hospital y... Pero bueno, hicieron una carrera hermosa los dos, la más chica, Milagros, se recibe ahora a mitad de año de psicóloga, bueno, están, la verdad que con mi señora, chochos de la vida, de que, bueno, hicimos las cosas bien.